Está el tema de posiblemente que se lleve a cabo la feria. Si queremos una reactivación en todos estos sentidos, tenemos que ser muy cuidadosos del tema de salud y eso nos toca a todos. Cuando precisamente se dio el anuncio del tema de feria, que teníamos nuestras reservas, que íbamos a colaborar, claro que sí, como siempre lo hemos hecho, esa es la instrucción del presidente, colaborar en todos los temas, pero también con las reservas necesarias. El tema de esta variante Ómicron, que lo estamos viendo y lo acabas de mencionar, está otra vez poniéndonos en jaque a nivel mundial. Se tendrá que ir valorando conforme avancen los tiempos. Insisto, la parte que nos toca o la parte que le toca al Cabildo, ellos están sensibilizados con el tema. Esperaremos, si es que hay una solicitud formal, recordemos que Cuatronato tiene que hacerle llegar al Cabildo la propuesta del perímetro ferial, pues todo el esquema que conlleva la feria. No ha ocurrido hasta el día de hoy. Entonces, pues estaremos también a la expectativa en ese sentido. ¿De seguir como vamos hay riesgo de que no se pueda realizar la feria? Seguramente, pero también he sido muy insistente en esa parte. Estaremos a las medidas que dicte la Secretaría de Salud Federal, estatal, y a los acuerdos que podamos llegar entre todos. O sea, aquí lo más importante es privilegiar la salud de la ciudadanía, pero también, como en muchas ocasiones lo ha mencionado el gobernador, encontrar ese punto medio en el tema económico. Históricamente, para esta fecha ya habían enviado un proyecto para que los regidores entrando el año pudieran analizarlo. La situación, evidentemente, cambia mucho todas las circunstancias. Pudieran estarlo enviando febrero, marzo o más tardar. O sea, nuestra fecha límite es cuando arranque la feria para tener definido un perímetro ferial, si es que se lleva a cabo. Lo que sí insisto es que, bueno, nosotros continuaremos con los trabajos que nos toca. Habrá que ver los esquemas, sobre todo esta parte de la economía que sí nos ha hecho ya muchos estragos. Entonces, y hay que seguir trabajando en el conjunto. Yo les aseguro que esa comunicación existe con el Estado, seguirá existiendo ese puente, porque nos ha dado muy buenos resultados. No tendríamos por qué ahorita estar faltos de comunicación o faltos de puentes entre los palacios. Al contrario, es cuando más tenemos que hacerlo para ir enfrentando cualquier situación que se nos ofrece.